Para que la mamá se necesita una poca de gracia, una poca de gracia y otra cocina Ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba Yo no soy marinero, yo no soy marinero, yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Una vez que apareces, una vez que apareces Me quita fuerte con los calzones puestos Con los calzones puestos, me quita fuerte y ahí arriba, ahí arriba Vamos a los chavos Para subir al silo, para subir al silo se necesito una escala era grande, una escala era grande y otra chiquita y arriba y arriba. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capital, soy capital. Para subir al silo, para subir al silo se necesito una poca de gracia y otra cosita. Y arriba y arriba, vaya arriba y arriba, yo no soy marinero, soy marinero, por ti seré, Por ti seré, por ti seré Pa-ra-pa-ra-pa 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 Pa-ra-pa-ra-pa-ra-pa Un recuerdo de primer amor Es una aventura Rosario, tu rodilla Estoy acercándome a ti Te entregas y olvidas Tirado en el suelo Un verso que hiciste de mí Tú y yo La flor y la parola Tú y yo El nido de un águila Tú y yo Una simple fórmula Se hunden mis manos A cada momento Encuentro una flor en el sur Me siento tan cerca Me siento tan dentro Te miro en un rayo de luz Tú y yo La flor y la parola Tú y yo El nido de un águila Tú y yo La flor y la parola Tú y yo El nido de un águila Tú solamente el amor Sólo tú 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 Tú solamente el amor Tú solamente el amor Tú solamente el amor Tú y tú En el corazón Se reina la noche Hay un lugar Para tu amor Se reina la noche Hace mil revoluciones Con el mar en tus caderas No quería gran mal de amor Para llevarte con las estrellas Tú cantas de poner rey Yo hoy siempre quiero ser el rey Para tratar de vivir Y sentir el deseo de amar otra vez Hay un lugar En el corazón Se reina la noche Hay un lugar Para tu amor Se reina la noche Hay un lugar En el corazón Se reina la noche Hay un lugar Para tu amor La ley de la noche para no solamente el amor, 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 hay lugar en el corazón, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!